Bien por Silva, el toque para Silvio Romero, ahora el que se viene es Araujo. Descargó para Romero, ¡no tiene Romero! Se le escapó a la marca de Delgado que lo viene mirando, lo viene mirando, lo viene mirando. Mira la pelota y pierde la marca. Y ahí Romero recibe y define. Araujo lo esperó, esperó el movimiento, tuvo paciencia. Perdió la marca Delgado y Romero facturó. Por algo, como decían nuestros compañeros, es el que más cantidad de goles hizo Lanús. Se sabe mover como pez en el agua. Y lo está ganando Lanús porque lo tiene a él, porque tiene uno adentro del área que cuando la pisa sabe lo que tiene que hacer. Se da centro, mano arriba de Velázquez. Veremos qué es lo que hace el centro de Maxi Velázquez. ¡Gol! Y ya no con mucha facilidad, apenas ahí anticipó, metió el cabezazo. Y con este gol de cabeza, Matías Martínez pone el 2 a 0. Aprovechando todas las ofertas que entrega Central. ¿Será el centro Delgado? No. Tocó para Barrientos y es buena. Y puede estar al descuento, vino al centro. ¡Acuña! En este pase y el centro que no llega para la cabeza. La sacaron de la zona de Martínez y de Braguieri. El centro pasado y pudo definir a Acuña. Un poco mordida lo tomó caminando para el otro costado a Matías Ibáñez. Se puso en partido central cuando parecía que estaba para el cachetazo. En realidad cuando lo atacan está para el cachetazo.